Algunos candidatos a las diferentes dignidades seccionales y parte de su equipo, como por ejemplo jefes de campaña, acudieron a la capacitación que el Consejo Nacional Electoral, el Instituto de la Democracia y las diferentes delegaciones electorales provinciales les dieron acerca de táctica y estrategia. Y es en donde podemos encontrar la importancia de la participación, la importancia y la trascendencia de saberlo pensar, razonar para poder actuar. Con esto, según la presidenta del CNE, Diana Tamahín, buscan darles herramientas para desarrollar una mejor campaña. Muchos van a la reelección, otros por primera vez estarán participando y quienes ya hemos pasado por esa etapa sabemos la necesidad que se tiene para participar en elecciones. Además, explicó la directora del Instituto de la Democracia, se puede enriquecer el debate y el contenido. Ustedes, candidatas y candidatos, adquieran conocimientos y destrezas para cumplir con las cuestiones legales del proceso electoral y desarrollen herramientas de comunicación esenciales para un juego limpio, transparente y representativo. Van a estar preparados, van a tener buenas iniciativas y estoy convencida que la campaña electoral será de mucha creatividad, de mucho respeto, de iniciativas frescas. De esta manera, la función electoral avanza en la organización del proceso de cara a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 5 de febrero del 2023. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.